No soportaba estar ante su presencia. Nadie quería a Claudio. Y sin embargo, consiguió ser el personaje más poderoso de la Tierra. ¿Cómo lo hizo? Hoy contamos su gesta, físicas. Que su madre quedó horrorizada ante la visión. Un niño en deble diminuto, desprovisto de fortaleza en sus miembros inferiores. En efecto, Claudio andaba mal. Tenía problemas de movilidad. Y por si fuera poco, acumulaba toda suerte de defectos físicos. Porque aparte de esa flojera en esas piernas, qué curioso que se llamara Claudio, en latín vería significar cojo. Pues además de acumular esa falta de fortaleza en sus piernas, pues tenía una suerte de tics nerviosos, que provocaban, pues, movimientos espermódicos, que moviera frénticamente muchas veces la cabeza, la barbilla, que se le cayera la saliva. Pero además, tenía ciertos problemas de sordera. Oía muy mal. Aunque dice en sus exégetas que lo escuchaba todo. Que lo escuchaba todo demasiado bien. Sobre todo cuando eran críticas hacia su persona. Por tanto, casi sordo, con tics nerviosos, cojo y con problemas óseos. Tenía muchos problemas en los huesos. Tuvo siempre digestiones muy pesadas a lo largo de su vida. Tenía frecuentes calambres estomacales. Le dolía tanto el estómago cuando hacía la digestión, que en numerosas ocasiones pensó en el suicidio. Pensó en quitarse de en medio. Los dolores eran insoportables. Su familia no le quería. El pueblo se reía de él, se mofaba de él. Le tenían casi escondido. Pero el niño creció. Y el niño se hizo fuerte, por lo menos, en el ámbito intelectual. Se aferró con fuerza a diferentes disciplinas. Por ejemplo, le gustaban mucho las matemáticas. Le gustaba mucho la gramática, la historia. Era un estupendo historiador. Empezó con sus estudios. Y realmente se hizo brillante, luminoso. Claudio, con sus tics, con su sordera, con esa saliva que le caía incesantemente de la boca y con su cojera profunda, seguía firme en el camino de las artes, de las ciencias, de las letras. Andaba tan mal que en ocasiones, ante cualquier, por más mínimo obstáculo que se encontrara, se caía al suelo y entonces recibía la mofa, se reían de él. Pobre Claudio, decían. Pero Claudio seguía fuerte en sus convicciones. Y seguía estudiando. Condría. Le interesaba mucho la historia antigua. También escribió algunos libros sobre los cartagineses. Escribió otros sobre la ortografía. Incluso inició una particular historia de Roma desde los tiempos de Octavio Augusto, el gran César Octavio Augusto, el gran emperador. Dicen las malas lenguas que el emperador, que Octavio Augusto, era abuelo del pobre Claudio. Que Claudio era nieto por, bueno, por fruto de una fe que había tenido Octavio con la madre y posteriormente hija de Claudio. Así que aquí tenemos al joven, hijo de Druso y de Antonia, rechazado por todos y que sigue buscando su lugar bajo el sol. Roma está viviendo tiempos convulsos. El linaje de los Augustos se debate entre la duda. El Senado levanta conspiraciones, provoca conjuras, quieren volver a los tiempos, a los tiempos sanísimos de la República. Y el propio Claudio, acaso, por odio, por venganza hacia su familia, que tanto le rechazó, pues también el propio Claudio era republicano. Él había estudiado mucho la época republicana romana. Y estaba convencido que la república era la única solución para el imperio romano. El imperio debe dejar de ser tal y convertirse de nuevo en república, volver a la república. Y Claudio, en ese tiempo, es un personaje casi anónimo. Sin embargo, su sobrino, el hijo de Germánico, Calígula, llega al poder. Con Calígula, como ya contamos en alguna ocasión, llega un momento de horror, de negrura para el imperio romano. Y Calígula comete muchos excesos. Y comete, entra en muchas excentricidades. Su propio caballo llegó a ser senador. Lo de su hermana. Y en una de esas excentricidades, pues cogió a su tío, al imperfecto, al deforme, al marginal, cogió a Claudio y le nombró senador. Esto acontecía en el año 37 después de Cristo. Claudio tenía ya 47 años. Pero su brillantez intelectual, provocó que encontrara un sitio en el Senado. Por lo menos, pertenecía a la familia real, y eso, pues, al fin y al cabo, tenía su respeto entre los senadores. Se había casado ya en dos ocasiones, y en ese, llegamos al año 40, 40 después de Cristo, y encuentra a una jovencita. Una jovencita hermosísima para unos, no tanto para otros, pero, en todo caso, una lolita que llama la atención poderosamente de Claudio. Claudio queda embelesado por la belleza, por el porte, por la luz de una tal Valeria Mesalina. Claudio tiene 50 años. Mesalina, tan solo 15. Pero 15 años suficientes para cautivar el corazón del ya veterano Claudio. Por supuesto, Mesalina no quería a Claudio. Si, en cambio, visceraba el poder que éste podía tener. Ya era senador, y, bueno, por lo menos un senador podía conseguir buen patrimonio para Mesalina. Lo que no sospechaba Mesalina, ni siquiera el propio Claudio, es lo que estaba a punto de ocurrir. Enero del año 41. Calígula es asesinado. Varios miembros de la familia real corren la misma suerte. La guardia pretoriana, las cohortes pretorianas, buscan en los palacios, buscan por las calles, cualquier seguidor, cualquier acólito de Calígula. Muchos empiezan a aclamar república, república. Pero los pretorianos, también pensando en su futuro, habían dispuesto otra cosa. Claudio se había escondido en palacio y temblando, temblón como él era, estaba detrás de unas cortinas, de unos pesados cortinajes. Y allí estaba esperando su suerte, su incierta suerte. ¿Qué ocurriría? ¿Acaso él iban a asesinar? Los pretorianos buscaban un sucesor para Calígula. No querían la república, querían el imperio. En eso, unos cuantos pretorianos entran en una estancia de palacio y descubren que hay un bulto, un bulto sospechoso tras las cortinas. Descorren esas cortinas y se encuentran temblando de miedo, pensando que había llegado su hora al pobre Claudio. Los pretorianos sonríen. Aquí está. Este es el sucesor de Calígula. ¿Quién mejor? El tío de Calígula. De esa manera tan sorprendente, Claudio entra en la gran historia de la humanidad. La guardia pretoriana de palacio, los hombres leales al imperio, eligen al sucesor de Calígula. Será Claudio. Claudio estupefacto, pues acierta por lo menos a sonreír. Ha salvado el tipo y encima parece que la cosa se pone bien. Quieren que sea emperador. Claudio acepta, por supuesto. De lo contrario ya no estaríamos hablando de él. El senado, que ya le conocía de sus tiempos, de senador, pues acepta también. Había muchos seguidores del imperio y bueno, pues como las ideas de Claudio en el fondo son republicanas, los fanáticos de la república también consienten. Todo al cambio de que Claudio renuncia al título de emperador y esto lo hace de buen grado. Sin cambio se queda con el nombre de Augusto. De ese modo, Claudio tiene su primer gesto inteligente. Le hace un guiño a los republicanos renunciando al título de emperador. Roma está a salvo. Se suprime el peligro de una guerra civil. Claudio adopta su segundo gesto inteligente. De la herencia real, de la herencia imperial, extrae 15.000 sestercios y los reparte entre la guardia pretoriana. Esto consigue una lealtad total. Los pretorianos sonríen pensando que han elegido bien. Les reparten unos buenos sestercios, el senado está contento, Roma está contenta y Claudio en el poder. ¿Qué más se puede pedir? Pues herederos, herederos. Y Mesalina se los da. Llega su primer hijo, que con el tiempo será llamado británico, y luego una chica, Octavia, que con el tiempo se casará con un tal Nerón. Pero Claudio ya es augusto. Y Claudio, como buen conocedor de la historia, quiere rendir honores, quiere rendir homenaje a Roma. Y eso no se consigue sino con conquistas. Llegan las conquistas para Roma. Y Claudio inicia esas conquistas. En su año de elección, año 41 después de Cristo, una subrevolución en las lejanas tiras de Mauritania, provoca el primer gesto militar de Claudio. La invasión y anexión de Mauritania. Campaña que se realiza en un par de años, entre el 41 y el 42. Pero había un territorio fértil. Había un territorio lejano que ya habían husmeado los regeneros romanos. Ese territorio era una isla y se llamaba Britania. Año 43 después de Cristo. Cuatro de las mejores legiones de Roma. Las cuatro, a cuyo mando se pone el propio Claudio, se dirigen hacia Britania y consuman la invasión de la isla. Cuatro legiones formidables. Los locales, los aborígenes, presentan una resistencia tremenda, férrea. Los britanos luchan denodadamente contra los invasores romanos y luchan dirigidos por los druidas. Claudio contempla escenas atroces, ritos ancestrales, sacrificios humanos de los druidas. Claudio, siempre fiel a su religión, ordena atacar a los paganos. Cualquier símbolo de los paganos, Stonehenge, por ejemplo. Algunos santuarios, son demolidos. Luchas crueles y tremendas. Ciudades fundadas para colonias de veteranos como Colchester. Pero se consigue anexionar buena parte de aquel territorio tan rico, tan fértil, tan pródigo en vergeles y en minerales. Claudio está en su mejor momento en ese año 43, ya ha dominado Mauritania, ha dominado buena parte de Britania, y eso le anima a lanzarse a otras conquistas. Y así, se sumarán al imperio romano los territorios de Iliria y también la Tracia. La provincia de Judea pasará a formar parte de la gran Siria después de la muerte de Herodes en el año 44. Un gran conquistador empieza a ser un gran líder, Claudio el Respetado. Y por si fuera poco, está dando esplendor a Roma, a la eterna ciudad de las Siete Colinas. Manda construir un puerto en Ostia. Un puerto que proveerá que surtirá de trigo a Roma, una ciudad que cuenta con un millón de habitantes. También enormes moles pétreas como los acueductos. Más de 100 kilómetros fueron construidos bajo el mandato de Claudio. Infraestructuras. Roma está esplendorosa, viviendo su mejor momento del imperio. Aquel imperfecto está consiguiendo la perfección más absoluta. Está alimentando a su pueblo, conquistando nuevos territorios, obteniendo tributos de estos. Además, consolidando las fronteras con los bárbaros. Las limes con los bárbaros se cuajan de castillos romanos. Desde luego, Claudio ha sorprendido a propios y extraños. Pero en su familia hay problemas. Mesalina está haciendo de las suyas. Mesalina era díscola. Era lujuriosa, lasciva. Mesalina era muy joven y bella. Y desde luego, no le apetecía mucho, a ella no le apetecía mucho y hacer junto a Claudio. Buscaba la distracción sexual en otros ámbitos. Por ejemplo, ejerciendo la prostitución. Lo hacía como divertimento, como hobby. Le gustaba mucho ejercer la prostitución. Por la noche, se acercaba a los barrios, a los lupanares, y allí, pues, hacía lo propio. Y su competitividad llegaba a tal extremo que incluso en una ocasión, dice la historia, dice la leyenda, que se puso a competir con las mejores prostitutas de Roma. Bueno, la cosa consistía en saber con cuántos podía yacer en un solo día. Y la cifra la tenemos. Saustas y Mesalina como una rosa. Pero Mesalina ambicionaba algo más. Ambicionaba el poder. Y no soportaba tener ese poder junto a Claudio. Quería otra cosa. Y en ese asunto le ayudó un tal Silio. Cayo Silio, que era un mocetón que ambicionaba también ese poder, se casó secretamente con Mesalina. Y ese asunto llegó a oídos de Claudio. Que como yo os digo, era algo sordo pero que lo escuchaba todo. Aunque hacía la vista gorda ante algunos desmanes de Mesalina, simplemente no quería creer en eso. Esto ya fue demasiado. Y en el año 48 después de Cristo ordenó la ejecución de los dos amantes. Mesalina tan solo tenía 23 años. La muerte fue cruel y muy dura porque dos pretorianos la dieron muerte cuando esta estaba en manos, en brazos de su madre. Una de esas imágenes trágicas del Imperio Romano. Pero no quedaba otro remedio. Era demasiado desproporcionada la vida de Mesalina. Claudio se casó con Agripina. Y con Agripina pues hubo un pequeño problema porque Agripina quería que su hijo Nerón, su hijo natural Nerón, fuera emperador de Roma. Y claro, para eso Claudio tenía que hacer una pequeña gestión. Desposeer del rango a su hijo británico y dárselo a su hijo adoptivo Nerón. Y movido por la emoción, por el amor, o vaya usted a saber por qué, Claudio aceptó y eligió a Nerón como sucesor. Craso error. Agripina era malvada. Agripina era oscura. No dudaban en envenenar a todo aquel que supusiera un obstáculo en su llegada al poder. Dicen que lo envenenaba todo. Esta sí que era envenenadora, no como Lucrecia Borgia, que la pobre no envenenó nunca a nadie. Pero Agripina era distinta. Claudio estaba atravesando horas bajas. Como os decía antes, tenía frecuentes calambres estomacales. Dicen los médicos de hoy en día que posiblemente sufría una pancreatitis crónica. Inmensos dolores. Pero bueno, se mantenía firme en el cargo. Las provincias estaban contentas. Los juegos estaban también en un buen momento. El pueblo en general quería a Claudio. Pero Agripina no. Agripina, temerosa que revocara a Claudio su decisión con respecto a su hijo Nerón, pues empezó a pensar en acabar con Claudio. Y a tal efecto buscó la alianza con Genofonte, el médico de la corte, médico de Palacio, y buscaron la mejor manera de acabar con Claudio. Claudio era glotón, era bebedor, le gustaba mucho beber, comer. Incluso hay una anécdota muy curiosa, claro, eran tan frecuentes sus dolores estomacales, sus pésimas digestiones, que llegó a promulgar un edicto por el que permitía eructar a todos los comensales que se sentaran junto a él, porque así él también lo podría hacer. Vamos, que Claudio no era muy agradable, estar a su lado no era agradable. En fin, Agripina buscó a Genofonte y Genofonte buscó a la amanita faloide, buscó unas setitas sumamente venenosas. Y las amanitas fueron servidas a Claudio y Claudio las devoró, se las comió porque las setas eran su plato favorito. En medio de un tremendo dolor, Claudio moría en octubre del año 54. Tenía 64 años de edad, era veterano, pero dejaba atrás un legado glorioso. He estado 13 años dominando al mundo. 13 años donde demostró que aunque era imperfecto a más no poder, su mente era lúcida, muy lúcida, que fue un superviviente nato, hasta murió con honores de emperador, porque murió como mueren los emperadores envenenado. Supo encontrar su lugar bajo el sol y supo dar grandes brillos y grandes vigores a Roma. Tras él, ya sabe la historia, Nerón, que casó con la hija de Claudio con Octavia, que dicen los malintencionados que quemó Roma y que seguramente no fue así, porque la historia de los emperadores nunca es así. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, hemos rendido homenaje a aquel que fue capaz, a pesar de la adversidad, a pesar de las críticas, a pesar de la marginalidad a la que fue sometido, a pesar de babear, a pesar de la cojera, de la sordera, a pesar de los tics nerviosos. Sí, Tiberio, Claudio, Druso, Nerón, Germánico. Desconcertó al mundo y lo llenó de luz. Hoy, nuestro homenaje para él y para otros que como él siempre han sorprendido. Claudio, yo Claudio.